... Parece que pasó hace mucho, pero no, fue el domingo pasado cuando fueron las elecciones en España y ganó Mariano Rajoy, ganó el Partido Popular, tiene más bancas que las que había obtenido en diciembre, pero así todo, ya inició las rondas como para armar gobierno, pero le está costando. A menos de 24 horas de conocerse el resultado de las elecciones generales en España, el domingo 26, el cruce de acusaciones y pases de factura entre las diferentes fuerzas políticas se instaló en el convulsionado escenario partidario. En este segundo comicio, el Partido Popular del presidente Mariano Rajoy mejoró su performance al obtener 137 escaños, 14 más que en la primera vuelta del 20 de diciembre. Sin embargo, el oficialismo no obtuvo la mayoría de 176 escaños para formar un nuevo gobierno. A la luz de los números estrictos, la alianza Unidos Podemos quedó lejos de sus aspiraciones y también de las encuestas que prefiguraban un panorama bastante distinto al que finalmente se dio. Bueno, he escrito a Pedro Sánchez un mensaje para que pudiéramos hablar. Hace tiempo no he recibido respuesta, pero he seguido pensando que sería sensato que lo primero que hiciera con las fuerzas políticas progresistas es dialogar y trabajar a partir de los espacios que nos unen y se supone que compartimos un modelo social diferente y afetalmente opuesto a las políticas que ha aplicado el Partido Popular en nuestro país. Después del desconcierto, los principales dirigentes de la coalición cruzaron acusaciones que llegaron incluso al Partido Socialista Obrero Español que obtuvo 85 escaños, algo menos que hace seis meses. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, improvisó una primera explicación ante la pérdida de más de un millón de votos. Interpretó que su agrupación no es la responsable de haber aumentado la fuerza del Partido Popular y cruzó a los socialistas al afirmar que los ataques del PSOE a Podemos pueden haber engordado a la derecha. Espero que el señor Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas. Pero la intransigencia y el interés personal por encima del interés de la izquierda han provocado la mejora de los resultados electorales de la derecha. Unidos Podemos quedó tercero, pero a pesar de haber perdido sufragios, gracias al sistema electoral español, quedó con la misma cantidad de escaños que tenían ambas fuerzas por separado. Un total de 71. Lo cierto es que el debate interno está en su punto máximo en la Alianza, aunque los líderes de ambos partidos defienden la Unión. Pero los números mandan y la pérdida de sufragios es demoledora. Los analistas también incluyen entre los factores con incidencia en el voto al Brexit, que presuntamente reforzó al oficialismo del PP tras sembrar incertidumbre en la región. A su vez, los partidos regionales como Esquerra Democrática de Cataluña, seguido de Convergencia Democrática, obtuvieron 9 y 8 escaños respectivamente, los mismos resultados que en diciembre. El Partido Nacionalista Vasco bajó de 6 a 5 escaños, y los independentistas de Bildu mantuvieron los dos que tenían. El conservador Partido Popular consolidó su dominio con avances en regiones dominadas tradicionalmente por el Partido Socialista en Andalucía y Extremadura. Y las dos únicas regiones que escaparon a la ola conservadora fueron Cataluña y el País Vasco, ambas con una conciencia nacionalista muy arraigada y movimientos soberanistas combativos. Por lo tanto, Rajoy tendrá que lograr acuerdos con otros partidos para poder constituir un Ejecutivo viable. El actual jefe del gobierno en funciones ya anunció su intención de convocar a los socialdemócratas del PSOE a constituir una coalición. Sin embargo, el socialista Pedro Sánchez se mostró renuente, pero Rajoy tiene más opciones. Por un lado, abre la posibilidad a que los liberales de Ciudadanos, que quedaron cuartos con 32 escaños, se sume a la gran coalición con el PP y el PSOE, generando una mayoría de 254 diputados. Yo desde aquí quiero decirle al Partido Socialista y al Partido Popular que si están dispuestos a partir de mañana a sentarnos en una mesa para intentar formar gobierno, Ciudadanos estarán en esa mesa. Si aún así el PSOE se niega a aceptar, Rajoy no descarta llegar a un acuerdo con los liberales, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canarias, que lo dejaría a un escaño de la mayoría absoluta y le permitiría, aunque con grandes problemas, gobernar en minoría. Yo espero que por parte de todos haya la generosidad y la altura de miras y que evitemos otros seis meses, o que evitemos que se pueda producir una situación como la que vivimos en los últimos seis meses. Insisto, sería fundamental tener a finales de julio, o más tarde, a principios de agosto, un gobierno porque los retos que tenemos por delante son muy importantes. Si no logra la hazaña de formar un nuevo gobierno, Rajoy deberá dimitir ante el Jefe del Estado, Felipe VI, y el Rey deberá dirigirse al segundo partido de la Cámara Baja, el PSOE, para que lo intente. Una opción que se ubica lejos de una posible renovación del panorama político de España. En cuanto se conocieron los resultados, empezaron los análisis. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo puede ser? Si encima, ya que hablábamos de corrupción en el bloque anterior, si encima había habido nuevas denuncias de corrupción del Partido Popular, ¿cuánto había afectado el resultado en Reino Unido? ¿Cuánto había afectado el resultado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea para que el voto fuera más conservador aún? ¿Qué pasó con Podemos? ¿Cuánto habían afectado las denuncias de financiamiento irregular del origen de Podemos por parte del gobierno de Hugo Chávez? ¿Cuánto de todo esto pasó? ¿Cuánto afectó a Podemos la unión con Izquierda Unida? En definitiva, esta mañana en Podemos, que fue el único partido que hizo por lo menos público lo que es el análisis de lo que consideran... Bueno, sí, una derrota, esperaban muchísimo más. Pablo Iglesias, sin embargo, fue ratificado en su cargo. Hay un pueblo en España que se llama Moralejo de Matacabras, queda en Castilla León, al noroeste de Madrid, es muy frío ese lugar, tiene 46 habitantes, es uno de los 11 pueblos que conserva el bipartidismo, es decir, que se vota socialista o se vota Partido Popular. El resto de los 5.319 pueblos de España ya vota por cuatro, es decir, vota como novedad de estas elecciones a Podemos también y a Ciudadanos también. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ahora ocurre que el Partido Popular, como ocurrió el 20 de diciembre, no tiene mayoría. El 19 de julio se forma el nuevo parlamento. A partir de ahí, el rey, recordemos que España es una monarquía constitucional, el rey convoca a los líderes, es decir, a los candidatos, como en la vez anterior, que fueron tres a verlo al rey y dos trataron de formar gobierno sin éxito. ¿Cómo se forma el gobierno? 176 diputados de los 350 tienen que adherir a un partido en particular. No hay un partido en particular. Entonces vienen los escenarios posibles. El más cercano sería PP y Ciudadanos, pero no llegan, son 156 votos, le faltan 20. Con los partidos pequeños dice, sí, alianza con el PP, pero sin Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy dice, ni loco, me bajo de esta. Entonces esto es lo que está ocurriendo en ese momento. Está dividido y podría haber un gobierno que asuma en minoría, es decir, con una parte del Partido Socialista que lo apoye y otra parte que no lo apoye. Consensuando todo el tiempo, digamos, en el Parlamento. Pero, ¿sabés lo que quiero preguntarte? Porque vos venís hablando de una tercera elección en España. ¿Vos pensás que se va a conformar gobierno? Yo creo que sería muy irresponsable de parte de los partidos políticos ir a una tercera elección. ¿Por qué? Porque sería dentro de seis meses nuevamente. Es decir, a partir del 19 de julio el Rey tiene dos meses para convocar a los candidatos y para hacer esa nueva ronda de validación en el Congreso de los Diputados. Tener a un país en vilo durante un año con un gobierno en funciones, bueno, no es lo más sano en este momento, sobre todo por las medidas económicas que están todas stand-by, todas esperando medidas económicas y también movimientos políticos. Pero, esperando que haya un jefe de gobierno legitimado. Exactamente. Sí, notable la persistencia de Rajoy, Jorge Inde. No se baja, no se baja y quiere ir por otra gestión, otro gobierno. Bueno, pero una de las dudas también es cómo se va a relacionar España a partir de ahora, del nuevo gobierno. Bueno, ¿qué va a pasar con esta nueva Europa, la Europa del Brexit? O sea, es muy curiosa la relación que ha tenido España desde su incorporación después de la democracia española y su incorporación a la Unión Europea a mediados de los 80. La relación que ha tenido España es la cuarta economía de Europa y, sin embargo, no tiene un protagonismo como sí tienen otros países. Las locomotoras igualmente de Europa siguen en el poder y tiene escaso nivel de definiciones. Pero, ¿qué es lo que ha hecho España en esta situación? Y hay que ver si hay unidad de partidos en esto y gobierne quien gobierne si siguen con esto. Han traído el nacionalismo. Gibraltar. Gibraltar es la cuestión que ha surgido después del Brexit y que ha quedado como duda de qué ocurrirá si se forma gobierno. ¿Es prenda de unidad Gibraltar? Exactamente. No, me pregunto, ¿sería prenda de unidad? ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno saliente, el gobierno en funciones? Es decir que lo que quieren ellos es una soberanía compartida. Están apretando con esto y viendo la debilidad del Peñón ante la situación de que, a diferencia de los otros territorios de ultramar, Gibraltar sí forma parte de la Unión Europea con una compleja situación de acuerdos entre el Reino Unido, España y demás. Si sale el Reino Unido de Europa, sale Gibraltar. Entonces, lo que está pidiendo ahora España es que Gibraltar se quede, pero quieren compartirlo. Claro. Raúl. A ver, ¿qué pasa con lo económico? Decía bien Jorge recién que hay un Estado así de latencia en toda la economía española, esperando una definición, esperando que haya un gobierno que pueda asumir absolutamente las responsabilidades. Porque lo cierto es que España no está en el peor momento de su crisis, pero la crisis se sigue prolongando. Este es el gran inconveniente y el gran sacrificio que está haciendo el pueblo español. ¿Vos sabés qué? En el medio de la campaña electoral, en el mes de mayo, España tuvo que presentar ante la Unión Europea, ante Bruselas, su plan de estabilidad, su programa de estabilidad. Un programa que debe aprobarle Bruselas periódicamente para que pueda seguir refinanciando su deuda. Recordemos siempre que España es un país con una enorme deuda externa y está dependiendo permanentemente de estas refinanciaciones. Bueno, este programa lo que establece es una meta de crecimiento para este año, que no está en los niveles que se esperaban arriba del 3%, va a estar entre el 2,5 y el 2,7%. Un crecimiento que todavía no le alcanza para alcanzar el nivel de Producto Bruto que tenía antes de la crisis, en el año 2008. Todavía estaría en 2016. Sí se cumple por debajo del 2008. Y ya hubo un llamado de atención, una especie de tarjeta amarilla por parte de Bruselas que dijo que en las condiciones que están dadas hoy, nuevamente en el año 2017, la economía española vuelve a incumplir la meta de déficit fiscal. Es decir, le está diciendo todavía necesitan más ajuste. Se seguís cortando mal. Todavía necesitan más ajuste. Es un mensaje que obviamente no debe ser nada sencillo para un gobierno como el de Rajoy, que tiene tantas dificultades para formar un nuevo gobierno, pero evidentemente es parte de estas preocupaciones que tiene. Sí, pero que tendría mucho más enfrentamiento con un gobierno de izquierda como lo que propone Podemos, Europa. Sí, me parece por ahí, Inder, retomando lo que decía Rulo recién y el pueblo que mencionó, Jorge, como es el nombre del pueblo donde... Moraleja de Matacabras. Bueno, retomando la idea del bipartidismo que prevalece en Moraleja de Matacabras, que hay una crisis que viene... La crisis es lo que en España se llama el sistema de transición, ¿no? Construido alrededor de tres o cuatro cosas. Los famosos acuerdos de la Moncloa, muy invocados en la política argentina, aunque nadie sepa exactamente qué significan, pero siempre que algún político... Recomendemos de nuevo, anatomía de un instante, Javier Cerca, que siempre... Ahí está la Moncloa, sí. Ahí está la Moncloa. Sí, y cómo... Bueno, y el europeísmo, otra de las líneas fundantes, digamos, de la nueva España construida después de la muerte de Franco, el ingreso a la OTAN, por lo cual Felipe González tuvo que romper su promesa electoral. Recordemos que él ganó diciendo que no iba a entrar a la OTAN, asumió y negoció el ingreso de España a la OTAN, y la economía de mercado, que son las tres o cuatro cosas que fueron, de algún modo, definiendo, delineando la España actual y el reflejo electoral de eso, que era el bipartidismo perfecto, PSOE, PSOE, PP. Eso me parece que está en crisis. Cuando uno ve que el sistema político se astilla en cuatro partidos en lugar de dos, cuando uno ve que cuanto más vieja es la gente, más vota a los partidos tradicionales, y que casi no hay jóvenes que voten al PSOE. El PSOE para los jóvenes españoles no significa nada. Por ahí para alguien viejo que luchaba contra el franquismo, que tiene algún sentido. Ya para los jóvenes, y lo dicen las encuestas, no sé a lo que se me ocurre a mí, el PSOE no significa nada, el PP por ahí algo más, pero cuando uno ve el avance de estas nuevas formaciones, parece que hay algo de esto que está en España. Son procesos lentos, los sistemas, los esquemas de convivencia, los sistemas políticos no se fragmentan de un día para el otro. Ahora, me parece que inevitablemente España va hacia ese lugar. Sí, el tema con las crisis es que las crisis, digamos, pueden ser una señal de crecimiento, o puede ser algo... No escape igualmente a la crisis de la socialdemocracia europea. Es decir, si vemos a la socialdemocracia en Alemania, por ejemplo, hoy está bajo cero. La socialdemocracia en Italia está bajo cero. En Francia. En Francia, otro tanto, inclusive con un presidente por el Partido Socialista. Y un dato importante, desde 1978 no ha habido coaliciones en España, a diferencia de Europa. Europa, Malta, el Reino Unido y España son los únicos tres de los 28 países de la Unión Europea, todavía con el Reino Unido incluido, que han tenido mayorías absolutas. El resto ha tenido que ir a coaliciones de gobierno. Esta es otra realidad, que en España se dan en autonomías, se dan en alcaldías, pero no en gobiernos centrales. Bueno, todavía nos puede dar una sorpresa España, y todavía tenemos nosotros muchos materiales para usted. Exactamente cuando regresemos a estos temas, Europa y el Reino Unido tras el Brexit, La Nación se interna en una zona de gran incertidumbre por las consecuencias económicas de su salida de la Unión Europea, que se proyectan a toda la región. Y también, la paz en Colombia. La firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, es analizada por el dirigente salvadoreño Joaquín Villalobos, actual asesor de seguridad del presidente colombiano. Todo esto y mucho más, si lo contamos luego de la pausa, en Televisión Pública Noticias Internacional. ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!